Se identificó un murciélago positivo para rabia en esta comuna en un establecimiento educacional y desde esa perspectiva hicimos una coordinación desde el día de identificado el murciélago y hoy día estamos conversando con las autoridades del ámbito de educación para tener todo un discurso unificado. Además estamos haciendo perifoco vinculado a este hallazgo y se van a hacer reforzamientos de educación con la misma comunidad educativa, tanto apoderado, el personal del establecimiento educacional y especialmente los alumnos porque además esperamos que nos puedan ayudar en replicar esta información en otros espacios dado que es fundamental que estemos todos bien educados y conozcamos cómo debemos proceder ante la posibilidad de encontrarnos con un murciélago que esté con algún comportamiento errático de cómo debemos manejarlo para que así podamos nosotros desde la Secretaría de Salud procesar y evaluar si es que hay un riesgo sanitario vinculado a esta muestra. Nuestros estudiantes jugaban en horario de recreo, encontraron el cadáver de un murciélago jugaron con él inmediatamente que nos informamos de esa situación tomamos contacto con la Seremi de Salud para informar de la situación y inmediatamente recibimos instrucciones la que fue enviar el murciélago para el análisis al ISP derivar a los estudiantes que estuvieron afectados probablemente directamente o tocaron el cuerpo del murciélago muerto para que se realizara la inmunización y se siguieran los protocolos sanitarios que corresponden hemos actuado inmediatamente en conjunto con la Seremi de Salud nuestro departamento de educación y medio ambiente comunal para tomar las medidas necesarias y preventivas para que esta situación no se repita y cuidar además a nuestros estudiantes